En esta Navidad, Bravísimo es, ¡Tu regalo perfecto! Yo ya tengo aquí el regalo perfecto, te sorprenderás, pues tú eres su dueño. Yo ya tengo aquí el regalo perfecto, te sorprenderás, pues tú eres su dueño. Y fue fabricado con mucho cuidado, detalles perfectos, todo calculado. Reina la alegría, hay mucha comida, vamos a celebrar, ¡Que vengan las tías! Yo ya tengo aquí el regalo perfecto, te sorprenderás, pues tú eres su dueño. Yo ya tengo aquí el regalo perfecto, te sorprenderás, pues tú eres su dueño. En esta notica voy a expresarte, todo mi cariño en estas Navidades. Con bonita letra yo la voy a hacer, con todo el corazón te lo quiero agradecer. Yo ya tengo aquí el regalo perfecto, te sorprenderás, pues tú eres su dueño. Yo ya tengo aquí el regalo perfecto, te sorprenderás, pues tú eres su dueño. No alcanzo a devolver todo lo que tú me has dado, tú y yo en mi corazón, ven, corre a destaparlo. No alcanzo a devolver todo lo que tú me has dado, tú y yo en mi corazón, ven, corre a destaparlo. Ya pasaron enero, febrero y marzo, y entonces yo lo estoy preparando. Agosto, septiembre, octubre y noviembre, todo este tiempo lo estamos guardando. Cuando se me está pensando y esperando este momento, para poderte entregar el agua del mar, las estrellas y el firmamento. Yo ya tengo aquí el regalo perfecto, te sorprenderás, pues tú eres su dueño. Bravísimo es tu regalo perfecto, bravísimo es tu regalo perfecto. Bravísimo es tu regalo perfecto, te sorprenderás, pues tú eres su dueño. ¡Gracias!